¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Fernando, el turco verdeja, soy periodista deportivo de Bolivia, me comunico, me contacto con ustedes desde La Paz, desde los 3.600 metros de altura, uno de los escenarios más altos en el mundo donde se disputan competencias oficiales de la Conmebol, como Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana y eliminatorias rumbo al Mundial que sabe cuándo se llevará adelante. Ejerzo el periodismo en este país hace 30 años, tengo mi título universitario en comunicación social con especialidad en periodismo, hice mi especialidad en periodismo deportivo en el Instituto Internacional de Periodistas en La Habana, Cuba, y tengo posgrados, unos 5 posgrados relativos a mi profesión en periodismo de investigación, periodismo creativo, ética periodística, gracias a una beca que logré, Skirpy Howard, en Washington y algunos estudios más. Uno tiene que estar preparado para ejercer cada una de las profesiones. Corresponsal de la cadena iberoamericana de radio y televisión en su momento, corresponsal en Bolivia de la cadena Telesur, y ejerciendo nuestro trabajo todos los días, siendo director de deportes en la red Bolivisión, en la red 1 en PAT, director de deportes del periódico El Diario, durante un par de años, un periódico que tiene 100 años, tiene un siglo, aquí en Bolivia. Esto más o menos para contarles más o menos qué es lo que hago, cómo me he preparado, y actualmente como director de deportes de la red PAT, todas las redes que les mencioné de cobertura nacional en toda Bolivia y a nivel internacional también. Y amigo del coach Ray de Reinaldo López, hace 20 años, teniendo como boliviano el gran orgullo de tener a un compatriota con tanto éxito, en este caso en Estados Unidos, y ahora también en Europa, como fruto de la responsabilidad de haber llevado adelante su trabajo de una manera totalmente profesional, que a nosotros nos pone terriblemente orgullosos. Uno de los pocos, sino el único boliviano exitoso en tener un emprendimiento como The Stars FC y llevar adelante la formación de niños en tantas categorías, habiendo sido elegido en un par de oportunidades como el mejor formador en Estados Unidos y no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Eso a nosotros como bolivianos nos enorgullece. Y nos duele también de que tenga que haber salido del país para demostrar su capacidad, que ustedes en Texas, en Dallas, la están disfrutando hace muchísimos años. y en esta sumatoria de responsabilidades, porque no hay otra forma de conseguir y de lograr sueños, sino a través del estudio, de la preparación, de la responsabilidad y del estar un paso más adelante que el resto. y esto habla mucho y habla totalmente de cuál es el compromiso que asumió Reinaldo López con su profesión y con todos ustedes. Y en estos momentos tan duros que está viviendo el planeta, que está viviendo el mundo con tantas muertes, es que me contacto con ustedes para decirle a todos los niños y a todos los jóvenes de que la gran diferencia la marcan los que persisten, los que trabajan, los que son responsables. No tener la mirada del coach encima de ustedes, sino más bien el ser responsables en ese trabajo invisible, en ese trabajo donde nadie te ve, pero eres responsable con tu alimentación, eres responsable con tu vida, eres responsable con tu físico y de esa manera inmediatamente eres responsable con los compañeros que están junto a ti en el equipo porque en el momento de brindar todo estás en las condiciones de hacerlo. Entonces, se está trabajando y tienen que trabajar vía online con todo lo que los coach le están instruyendo y no hace falta de que mamá, papá o quien esté a cargo de ustedes estén a la expectativa para decir hey, hay que trabajar, hey, hay que hacer los ejercicios, hay que hacer las rutinas, ustedes tienen que poner los relojes con alarma y saber que todos los días a determinada hora aparte de hacer las tareas, aparte de cumplir con las tareas del hogar, también cumplir con el entrenamiento invisible que es tan importante en estos momentos. Eso depende de cada uno de ustedes. Todas las estrellas del mundo terminan los entrenamientos donde está el profe, donde está el director técnico y todo el cuerpo técnico y los que quieren marcar una diferencia son los que se quedan trabajando una hora o dos horas después dándole el perfil el perfil perfecto con la cara interna, con los tres dedos, el saber manejar perfectamente la pelota, cada uno de sus ángulos, la dosificación de la fuerza en el trabajo individual cuando nadie los ve y aparte de esas dos horas, de esa hora, hora y media o dos horas de trabajo extra, van a sus casas, están con sus familias y hacen el trabajo físico. Los millonarios tendrán sus gimnasios, sus personal training, pero hay otros que lo hacen silenciosamente y ellos solos con los implementos que hay en casa, con los implementos con los cuales se puede entrenar la musculatura para estar perfectamente en un estado atlético para poder competir. Esto va a terminar, esto va a acabar y esto los tiene que encontrar a ustedes de la mejor forma. Así que hacerle caso al Coach Cosmo, a Ana Coach, a nuestro International BJ, al Coach Gerardo, todos bajo la dirección de Reinaldo López, que repito, aparte de ser un amigo entrañable, entrañable, el respeto y la admiración que le tengo por lo que hizo en Dallas, por lo que hizo en Texas, por lo que hizo en todo Estados Unidos, por su relación con el Comité Olímpico de Estados Unidos, por la relación que tiene con Europa y la posibilidad de que ustedes jueguen en el viejo continente bajo una marca impresionante como el Levante. Entonces, hacer caso, hacer caso y a quedarse en casa. Un saludo especial para todos ustedes. Cuídense muchísimo desde Bolivia, el primer contacto con ustedes de parte mía, Fernando el Turco Verdeja.